Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Chambreando con las gruesas En esta modelo y la gruesa menor Así es, en esta ocasión nos hemos venido a deleitarnos en el último video Bueno, de esta serie, ¿verdad? De esta serie del modelaje Del modelaje que en esta ocasión pues les tocó a María y a Marleni Las últimas participantes Así es, les deseo la mejor de las suertes Y ellas nos modelan así ¡Gracias! 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 por la pareja que les gustó, por la pareja primera que fue Flor y Liz, por la pareja segunda que fue Lupe y Juan y por la pareja tercera que fue Marleni y Mar. Así es, así es porque María, que fue la primera que pasó en la pasarela, nos modeló un vestido de lona color azul, zapatos color rojo, una pulsera que, no, es cola, pero está muy bonita, su pelo bastante largo, color negro, el maquillaje que ella usó, sus aretes, todo en combinación con su vestido. ¿Algo que le quiera decir a todos los suscriptores, María? Pues esperamos su apoyo, que nos apoyen a todos, porque creo que todos nos hemos esforzado a andar con tacones, yo nunca había andado así, con tacón así, pero me gustó también y pues espero que seguir usándolo. Usted puede, el detalle de que aquí se siente bonito, se siente bonito, porque no sé, yo casi que solo tenis y sandalias así, pero a pesar de que es su primera vez, bueno, tal vez no es su primera vez, pero sí, supo hacerlo, porque los tacones E son color rojo plataforma E son altos, sí son bastante altos. Y yo pensé que no los iba a poder usar, pero mire, gracias a Dios no me caí. Así es, gracias a Dios. Esas fueron sus palabras para los suscriptores, María. Sí, pues esperamos su apoyo, que se la pasen de lo mejor, esperamos poderle sacar alguna sonrisa, que voten el estrés y que Dios me los bendiga. Una vueltecita, María, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, eso. Y nuestra querida amiga Marleni, ella nos modeló un lindo vestido, color rojo, sus zapatos, color rojo, con chonguita, plataforma, muy linda, muy hermosa, sus aretes, su cabello, su maquillaje, todo juega según el color del vestido. Muy hermosas. Marleni, ¿qué les puede decir a los suscriptores? Ah, pues aquí, verdad, mis queridas hermosísimas, gruesas, igual que nosotros, verdad, que muchas gruesas de las que han llegado, verdad, nos han dicho nuestras amigas, verdad, muchas, si ustedes no están tan gruesas como se ven en la pantalla. Ajá. O sea, igual que nuestra amiga, la de ayer, verdad, saludos, doña Lilian, para ella, doña Lilian, verdad, llegó ayer y nos dijo, Marleni, si ustedes no son tan gruesas como se ven en la pantalla. Así es. Ay, no hombre, me levantó, me dijo que no estaba en la pantalla. Bueno, y ahí hay gruesos también, verdad, porque saluditos ahí para Alex Bonilla, saluditos a Alex, para don Carlos Hernández también, muchísimas bendiciones. También saluditos, bendiciones ahí para ustedes, verdad, y ahí ustedes pueden zampar el dedito, y votar por la pareja que más les ha gustado, verdad, porque nosotros, verdad, aunque dijo Mari, la primera vez que he usado zapatos, yo he usado tacones muchas, muchas veces, me encantan, me fascinan los tacones, verdad, de aguja, grueso, plataforma, me encantan, me fascinan, donde es alto, me fascinan, pero fíjense de que aquí, realmente en la arena, jamás, jamás me había puesto un par de zapatos, para modelar el día de hoy. Recuerde que los nunca siempre se llegan, Marleni, siempre hay una primera vez para todo. La verdad que sí, porque aquí en la arena, como ven ustedes, eso se hunde, y ahora si fuera zapato de aguja, se hunde. Se hunde, se hunde. Miren este, se hunde porque la arena está aguada, la arena está aguada. Y como anoche llovió también. Exactamente. Así es. Entonces nosotros los esforzamos desde la mañana, verdad, para sacarles una sonrisa al día de hoy con estos videos. Que se rían, que comenten, que zampen ese dedito. Tan rico. Así es. Por su pareja preferida. Sí, pues la verdad es que ahí ustedes van a decidir cuál es su pareja favorita, regalándonos ese comentario, ese like, esa vista sin saltar los anuncios. Yo sé que hay muchas personas que nos apoyan y que no se saltan los anuncios. Así es de que ustedes van a decidir, mis queridos suscriptores, quién fue la pareja favorita para ustedes. Hay en juego 50 dólares. ¿Quién será la ganadora? ¿Será su servidora Liz y su servidora Flor? ¿O será la pareja de Juanix y Lupita? ¿O será Marleni y Lupita? ¿Ustedes deciden? Amarillita. Está bueno listo. Ella no es tóxica. Ella no es tóxica. Ella no es tóxica. No. Y ahora está ella. Sí. A la bolsa, Juani. No ando, pero a la bolsa la voy a meter. A la bolsa, Juani. Pues entonces nosotros en este video, ¿verdad? Esperando que les guste, ¿verdad? Y ahí saludándolos a todas, a todos los huesos, ¿verdad? Saluditos, bendiciones. Y gracias por ese apoyo siempre que nos dan, ¿verdad? Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Especialmente como dije, ¿verdad? Que ayer yo me sentía algo deprimido y puse un estado en mi WhatsApp. Y ahí me di cuenta la cantidad de personas tan lindas, tan chulas, de preciosas que tengo, ¿verdad? Dándome ahí un ánimo, un apoyo muy, pero muy especial. Muchísimas gracias. Saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes que me escribió el día de ayer en el WhatsApp que fue día martes. Así de que saluditos, bendiciones incluyendo a Juani, que ella fue la que también, yo sé, yo sé que la voy a estar. Así de que saluditos, bendiciones, muchas gracias. Ella no está pendiente de los estados. Ella no está pendiente de los estados. Juani, ¿por qué pones este video? Me dice. ¡Eh! Prueba, señora yo, pruebas. No pruebas, porque del diente al labio pueden ser muchas cosas, pero las pruebas hablan por ti sola. Y cuando pongo un video así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a vivir a la como como o sea como como les puedo decir sí pero pero esto sobreviviendo porque no trajimos nada de comida el día de hoy y pues aquí nos vamos a rebocar así de que nos vemos en otro vídeo más aquí en saludos bendiciones para todas